El viaje en tierra, otra hora contada Se trata de una película que se llama Viaje en tierra, otra hora contada En inglés es Journey to a land otherwise known Es una película que hace parte de una serie Sobre la noción de exotismo que fue hecha en el vivero tropical de Lille en Francia Y que utiliza textos que tienen que ver con la conquista de América Que fueron los textos que utilizaron los primeros viajeros europeos Para describir pues estas tierras que supuestamente descubrieron Entonces la película usa estos textos y retranscribe esta historia En un jardín botánico en Francia Este trabajo efectivamente tiene un interrogante político Que es muy preciso y que tiene que ver con la representación de la alteridad O la representación digamos del otro Pero no es un punto de vista militante ni directo ni brutal Sino que al contrario es un trabajo que a través de la ficción Y la reconstrucción digamos de una narración Interroga la representación de lo que consideramos lo extranjero o la alteridad Pero sí, para mí es muy importante que el espectador esté como entre dos mundos Entre un interrogante político pero también que haya una experiencia sensorial y ficticia De la ficción que sea fuerte también Bueno, esta película fue hecha en el vivero de Lille Y los viveros tropicales son unos lugares arquitectónicos Que me fascinan bastante desde hace varios años Porque ponen en escena plantas y especies que vienen del extranjero en Europa Pero que a veces vienen de colonias europeas o de lugares tropicales o exóticos Me interesaba mucho la historia de los viveros como tales El vínculo que tienen con la historia del colonialismo y de los jardines botánicos Como toda la historia de la taxonomía también Como se le pusieron los nombres a las especies que se encontraron en América Entonces la presencia de esas plantas que vienen de otros países en ese lugar En esos jardines en Francia Me parecía muy interesante porque ponía en perspectiva esta parte política digamos Pero también al mismo tiempo yo veía como un reflejo también de Tal vez de una situación más personal o íntima Porque yo desde hace 12 años vivo en Francia Entonces era como también ese imaginario de lo lejano, de lo exótico Que tiene que ver con mi país natal finalmente Entonces era como una recreación o un reflejo de mi país natal Pero completamente deformado Entonces estaban esas dos cosas que me interesaban en esos lugares Yo soy un producto de esa historia O sea básicamente yo vivo desde hace más de 10 años en un país europeo Y hay una relación entre Europa y América que todavía es muy compleja Y muy llena de conflictos Y yo me fui de Colombia porque me quería ir claramente Y había como un rechazo también de alguna manera de Sí, querer vivir otra cosa, de ir a Europa porque era un poco un espacio soñado, etc. Entonces yo considero que mi propia historia es un producto de esa historia de los viajeros Pero como una asimetría muy extraña Como toda la historia de la inmigración actual me parece que tiene un vínculo con esas historias de esos viajeros Que en el siglo XVII partían hacia lo desconocido y buscando nuevas oportunidades Finalmente es lo que vivimos muchos de nosotros hoy en día Entonces creo que tiene que ver con eso Y también tiene que ver con... Yo creo que hay en el discurso europeo actual Todavía una reminiscencia de esos discursos que vienen de hace 5 o 6 siglos Hay todavía una actualidad de esos discursos sobre el salvaje y todo eso Como lo decía de pronto en la plataforma o en la entrevista En el momento en que hice esta película en Francia Estaban pasando muchas leyes sobre la inmigración y nuevas leyes sobre los extranjeros Y en el discurso de ambiente yo sentía que todavía había una actualidad De esos arquetipos de la época de la colonia Y que todavía no habíamos salido de esos discursos Entonces era una manera de trabajar sobre eso Sí, a ver, es la primera vez que vengo a Videobrasil Y pues la verdad estoy muy orgullosa de estar aquí en este festival Que es un festival muy importante y muy interesante Con mucha densidad plástica y teórica Es realmente un honor estar aquí Y también estoy muy contenta porque el trabajo que presento Tiene mucho que ver con la cultura brasilera también Porque cuando lo estaba haciendo Yo estaba muy inspirada por los movimientos antropófagos Y el tropicalismo brasilero Y fue algo que fue muy importante para mí como artista Para la construcción de un trabajo propio, digamos Entonces eso también me llena de emoción Y poder mostrar mi trabajo aquí en Brasil Y también me llena de emoción Y también me llena de emoción Y también me llena de emoción